Hola a todos, soy el gran maestro, también leemos para ICHES. Bienvenidos a este nuevo curso clase maestra de finales y no solo de finales, también de pre-finales. La idea de este curso es no solo tratar lo que serían finales teóricos nada más, si tuviéramos que tratar eso necesitaríamos 100, 200 horas o incluso más. Sabemos que los finales técnicamente no, las posiciones a saber, siempre hay buen material para buscar, hay muchos libros, pero verlas absolutamente todas sería prácticamente imposible. Entonces lo que quise hacer en este curso es algo que me parece muy útil y es evaluar partidas, todos ejemplos, desde la práctica. Las maneras de pensar, vamos a ver todo tipo de finales y sobre todo tenemos una sección aparte para lo que es finales de torres. También repasaremos conceptos teóricos, por supuesto, pero más que nada ver cómo estos finales resultan en la práctica. Y creo que eso es lo más útil que van a encontrar en este curso. Así que esta pequeña introducción simplemente para que sepan de qué trata todo esto y espero que lo puedan disfrutar y ahora sí estamos listos para empezar nuestro trabajo. Muchas gracias. Bien, continuamos estudiando finales. En este caso vamos a ver una partida jugada entre Reti contra Holland. Esta partida la pueden encontrar en el PGN de este curso, por supuesto. Y bueno, pasamos directo a la acción. Las blancas. Vamos a ver la apertura rápidamente, como hacemos en este tipo de ejemplos. Por supuesto que nos queremos concentrar en el final, o en todo caso en la transición del medio juego al final. Y aquí vemos, bueno, un gambito de dama, bastante natural. Jugadas naturales de ambos bandos. Y esta partida, la línea que juega el negro, corresponde también con el año en que se jugó esta partida, 1920. Es sorprendente que a día de hoy se siguen viendo estas líneas donde el negro, como en esta partida, juega d por c4 y luego de alfil por hace esta variante. Como podemos ver, el negro quiere cambiar piezas para liberarse lo antes posible. Alfil por dama por. Es muy probable que si han visto suficientes partidas en general hayan visto alguna posición esta vez. Y si no, bueno, es un buen momento para ver este tipo de posiciones de gambito dama por primera vez. Las negras caballo por c3, las blancas toman de torre y e5. Como vimos, el negro, además de los cambios, está interesado en algún momento liberar al alfil de c8. Es muy natural que las negras intenten esto porque desde la apertura vemos que el alfil, desde esta posición, por ejemplo, vemos que el alfil de c8 es un mal alfil o de momento no es un alfil que no hace mucho. Esto no solo pasa en el gambito de dama declinado. Pasa en la francesa, pasa en la carocan, en la eslava, en muchísimas defensas con negras. Las negras tienen este inconveniente del alfil de c8. Bueno, volviendo a la partida, en esta posición, caballo por, torre por, e5. Aquí las blancas todavía no comen en e5 porque en este caso ayudaríamos al negro a cambiar más y más piezas, sino que el blanco juega dama c2. Una jugada flexible, interesante. Si el negro come, podemos tomar de pieza, pero el blanco también podría tomar de peón. Y seguimos jugando contra la falta de desarrollo de las negras. El blanco se podría decir que también tiene cierto ataque e iniciativa, ¿no? En la columna e. Entonces dama c2. Aquí las negras juegan e4. Y mucha atención a esta jugada porque si bien estamos en la jugada 13, creo que incluso ahora esta jugada puede tener que ver con el final. Si bien las negras ganan espacio, siguen ubicando peones en casillas claras. Y esto va a ser una gran dificultad para el alfil de c8. Podemos afirmar que este alfil, aun si encuentra un lugar, digamos, una casilla, el alfil de c8 va a ser un mal alfil. Mientras que el alfil de c4 de las blancas es un alfil muy bueno porque no choca contra nuestra estructura de peones. Si tuviéramos al alfil en c1, que bueno, gracias a Dios no lo tenemos, si ese alfil estuviera sería un muy mal alfil para nosotros. Entonces, caballo d2, amenazamos al peón de e4. f5 no es posible, obviamente, está el rey en g8. Las negras defienden con caballo f6. Torre 8 sería la otra manera de defender. Pero claro, aquí podríamos juntar fuerzas con blancas y poner demasiada presión al peón de f7. Es por esta razón que las negras prefieren dejar su torre en f8. Y bueno, vamos a ver que aquí el blanco sigue haciendo jugadas para mejorar su flanco de dama. Por ahora todo bastante razonable. Alfil b3, puedo intentar torre c5, puedo intentar caballo c4. Las negras sacan su alfil. Y otra gran jugada por parte del blanco f4. Y digo gran jugada porque aprovechamos el momento que él no puede comer al paso porque el alfil de f5 está colgando. Al avanzar el peón f, seguimos ubicando nuestros peones en casillas diferentes a las de nuestro alfil. Esto hace que el alfil de b3 sea muy bueno. Y particularmente en esta posición, al poner la mayoría de nuestros peones en casillas oscuras, esto hace también que el alfil de f5 de las negras no pueda tocar nuestros peones. Las negras juegan torre fd8. Bueno, siguen desarrollando las negras natural con blancas como para finalizar nuestros peones en casillas oscuras. Podría jugar a 3, pero bueno, en esta posición a 3 es innecesario. Y g3 también pondría los peones en casillas oscuras, pero no hay necesidad de darle al negro contrajuego en el flanco de rey. Entonces lo que hacen las blancas es torre c1. Jugada muy natural. Nuestro juego, por lo general, va a estar ubicado en el flanco de dama. Y bueno, en el flanco de rey, el negro no tiene mucho ataque. Nosotros tenemos recursos como el que acabamos de ver. Caballo f1, caballo g3. Y seguimos progresando en el flanco de dama. Las negras hicieron esta jugada. Que, como vamos a ver, por cómo siguió la partida, puede ser un cambio que no sea favorable al negro. Pero, piensen bien, con caballo d5, bueno, aquí nos amenazan la torre. También nos amenazan al peón d3. El blanco realmente no tiene opción. Tiene que comer en d5. Pero este cambio de alfil por el caballo de d5 favorece bastante al blanco. ¿Por qué? Porque, para empezar, la posición es un tanto cerrada. No es completamente cerrada, pero es cerrada. Y en posiciones cerradas, sabemos que los caballos son mejores que los alfiles. Por el contrario, si la posición fuera totalmente abierta, diríamos que los alfiles son mejores. Pero, además de eso, que es algo muy importante y que nos facilita esta jugada, el alfil de las negras es muy malo independientemente de cómo esté la posición ahora. El alfil de f5 choca contra la mayoría de los peones. Esto hace que las blancas tengan una pieza menor mucho más fuerte. Las negras toman el d5 de torre, que es lo normal, porque tomar de peón c sería una muy mala idea, teniendo en cuenta que ya tenemos tres piezas controlando la columna. Entonces, las negras toman de torre y las blancas siguen mejorando de a poco. Tenemos un muy buen control de las casillas oscuras. Y eso es lo bueno, que el negro, las casillas que domina, que en este caso serían las casillas claras, no tiene targets para atacar. Y nuestro caballo potencialmente puede saltar a g3. Algún día vamos a ver que incluso casillas como c5, e5, a5. Muchísimas opciones. Todas opciones que el alfil de f5 no tiene. Bueno, las negras aquí cometen otro error, que para el ordenador g6 es una jugada razonable, pero estéticamente entendemos el porqué de g6, que no está bien. Siguen poniendo más y más peones en casillas claras, y esto en el final vamos a ver que va a influir. Las blancas lo tienen muy claro, quieren jugar un final donde cambiamos todas las piezas mayores y vamos a quedar con, digamos, el final de piezas menores, pero mi caballo va a ser muy superior al alfil de f5. Muchas veces el ajedrez funciona de esta manera, no tanto calculando, sino en este tipo de posiciones visualizamos el final. Bueno, aquí caballo g3, mucho cuidado porque si mueve el alfil de f5 estaríamos ganando el peón de e4, así que las negras juegan dama e6. Tienen todo bajo control. Nosotros no vamos a comer ese alfil de f5 porque le haríamos un gran favor a las negras, entonces dama a4. Fíjense cómo obligamos al negro a que siga ubicando sus peones en las casillas del color de su alfil. Vamos a ver que ahora el blanco de a poco sigue mejorando su posición. Tiene un dominio total de lo que es las casillas oscuras. Bueno, aquí dama e7, evitando torre por d5 de momento, pero no por mucho tiempo podemos hacer la jugada que hace el blanco. Y aquí las negras deciden jugar alfil c8. Están tratando de resistir las negras y es cierto que es difícil pasar por esta barrera, pero realmente no necesitamos romper ese flanco de dama. Lo que necesitamos es seguir cambiando piezas para obtener el final superior. Torre por d5. Las negras por supuesto que toman de torre. Tomar de p11 sería extremadamente pasivo. Y me pregunto si torre c7 no está muy cerca de ganar. Entonces torre por. Y como se imaginarán, torre c5. Cada vez más y más cerca de los cambios. Y las negras tomaron otra decisión aquí, un tanto arriesgada. Posicionalmente hablando que es f5, como les contaba, el alfil de las negras no puede ser peor. Y entiendo el f5 de las negras que quieran defender este peón con otro peón. Sería mucho más difícil si lo defienden con alfil f5. Porque si bien no pensamos comer todavía, algún día podríamos destruir su estructura de peones. Además que el alfil en f5 está en una situación muy pasiva. Mover la torre tampoco ayuda demasiado, ¿no? Nos permite incluso jugar torre c5. Y aquí el blanco estaría ganando un peón. Entonces el negro juega digamos f5. Y bueno, con blancas podemos comer en d5. Me parece que conservamos una gran ventaja. La dama no se puede mover demasiado. Nosotros tenemos muchas chances de progresar en el flanco de dama, en el centro. Pero el blanco reti decidió jugar c2. Muy interesante también, ya que si el negro come, puedo tomar de peón, por ejemplo. E instalar un caballo en d4 indesalojable. Y lo mismo de esta manera. Este es el tipo de final que estamos buscando. Alfil muy malo de las negras. Caballo muy superior de las blancas. Y lo peor para el negro, sus peones fijados en casillas claras. Algo así estamos buscando. Pero bueno, luego de caballo 2, las negras se resisten un poco al cambio de piezas todavía. El blanco juega g3. En este caso no estamos debilitando el flanco de rey. Porque las negras no tienen como explotar esas casillas. Tienen ya el peón en f5. H6. Vale. Caballo c3. Ahora las negras tienen que comer. Si no comen, puede ser peor. Tenemos incluso entradas por e5. Cada vez más y más pasivas están las negras. Así que torre por. Y el blanco podría comer de peón. Pero buscamos jugar un final. Si conservamos damas en el tablero, le damos chances de que entre con la dama en la columna d. Que tenga algún perpetuo, algún contrajuego. Mejor dama por. Él está obligado a cambiar. Si no, tenemos muchas chances de seguir progresando. Dama por. Peón por. Y al fin conseguimos el final que tanto estábamos buscando con blancas. Miren nuestra estructura. Todos nuestros peones en casillas oscuras. El alfil de e6 que no puede tocar nuestros peones. Bueno, salvo estos dos. Pero que no representa un gran problema realmente. Y si pensamos un poco más profundo, incluso nuestro rey podría ser quien decida la partida. No hay nada que nos impida que nuestro rey pueda entrar. O incluso cuando estemos en c3, podemos entrar por d4 y e5 también. En cambio las negras no tienen muchas maneras de entrar en nuestra posición. Y debo repetir, el alfil de e6 es muy malo. Bueno, dicho todo esto, las negras que tienen el alfil, por más malo que sea, la mejor carta que pueden jugar es abrir líneas. Cuando uno tiene el alfil tiene que buscar contrajuego y abrir líneas lo antes posible. Entonces g5 creo que hubiese sido el mejor intento de las negras en este final. Y no está claro que las blancas ganen seguro. En la partida las negras hacen rey f6, que bueno, es un intento, pero las blancas también llevan su rey al flanco de dama. Y otro error de las negras, h5. Cada vez ponen más y más peones en casillas claras. Y el blanco si quisiera, digamos, cerrar el flanco de rey para siempre, puede jugar h4. Y las negras, en el mejor de los casos aquí, van a empatar. Y aún tienen que luchar demasiado. Por eso creo que el h5 es otra jugada que se saca muchas chances. G5, que la podría haber jugado antes con el rey aquí. Bueno, el negro se reserva algunas chances. No creo que esto tenga mucho futuro, pero por lo menos está latente la posibilidad de que tenga algún contrajuego en el flanco de rey. Al jugar h5, el blanco ni siquiera tiene que molestarse en jugar h4. Juega rey e1. Las negras se anticipan un poco aquí. Quieren hacer esto, pero nosotros seguimos con nuestra marcha al flanco de dama, que es por donde podemos entrar. Rey e6. Y caballo aquí. Bien, él va a poder jugar rey d5. Pero no va a durar mucho tiempo. Esto está bien defendido. Sus peones completamente fijos en el flanco de dama. Y bueno, lo único que nos queda hacer es caballo b6 jaque. Defendiendo este peón previamente con b4, claro. Y cuando él haga rey e6, que va a ser única, nuestro rey de a poco va a empezar a entrar por las casillas oscuras. Fíjense que el negro no puede hacer nada con su alfil para mejorar su posición. Lo único que puede hacer es retrasar nuestro plan con a5. Ahora b4, bueno, nos debilita un poco los peones, así que jugamos a3. El negro queda en posición de espera. b4, todos nuestros peones intocables por su alfil. No hay manera de que pueda atacarnos. Peón por, peón por. Y ahora caballo b6 jaque es inevitable también. Si él mueve el alfil, bueno, caballo b6 seguido de rey d4. Si hace alfil e6 sería aún mejor para nosotros porque tenemos caballo b6 mate. Bueno, esto no va a pasar, ¿no? Las negras jugaron rey e6. Bueno, rey d4, esto podría ser una mera transposición. Y el gran problema es que no solo entramos en b6, sino que no nos va a costar mucho llegar a d6 para atacar este peón. O incluso desde c4, caballo a5 y el peón de b7 está en grandes problemas. No solo el de b7. Con el caballo en c4 podríamos incluso ir a e5 y las negras sufren por todos lados. No pueden quedarse en un plan pasivo, pero bueno, jueguen lo que jueguen, creo que están perdidas ante nuestros planes. Si intentan cambiar nuestro caballo en c4, incluso podríamos intentar llegar a d6 por c8 y luego jugamos caballo d6. Entonces las negras están en serios problemas. Ante, digamos, la duda de no saber qué jugar, jugaron rey e7, que es otro gran error. Podemos hacer caballo b6, pero las blancas aprovecharon para ganar la oposición y ahora no hay manera de que las negras recuperen, digamos, la tercera fila. Lo único que podrán hacer es mover su alfil sobre la gran diagonal, pero nuestro caballo va a entrar por casillas oscuras. Aquí alfil e6. De momento las negras abanican a nuestro caballo, pero podemos hacer h3 y las negras están en sux1. Si mueven el alfil por aquí, por b3 a2, caballo c8 jaque. Si alfil d7 podemos comer y luego rey f6 y nos vamos a comer este peón. Y bueno, las negras si juegan rey f7 simplemente entramos por d6. Creo que aquí nuestro plan tuvo éxito y queda en evidencia la mala estrategia del negro desde el medio juego con su mal alfil. Vamos a ver el final de la partida. Las negras obligadas a jugar alfil b3. Damos el jaque. Bueno, si rey aquí podemos entrar. Si rey d7, lo mismo. Ahora rey c7. Entro por aquí. Y las negras, bueno, jugaron rey e7 que es como abandonar prácticamente porque comemos este peón. Y el final de la partida es muy, digamos, muy fácil. Las negras siguen moviendo su alfil. Convertimos la ventaja de nuestro peón pasado. Podríamos incluso desviar estas piezas y venir a comer su flanco de rey. Y por supuesto que la partida se termina. Un ejemplo muy interesante donde desde el medio juego del blanco empezó a oler este final, por decirlo en palabras entendibles. El blanco lo fue, lo venía imaginando, se podía prever. Y bueno, estas cosas pasan cuando conocemos este tipo de ejemplos. No siempre se trata de calcular. Por eso estos ejemplos está bueno entenderlos. No solo para ver la técnica del blanco, sino también los errores que cometió el negro. Porque estos son los errores que ocurren en nuestras partidas también. Así que espero que hayan podido disfrutar de este ejemplo. Espero que hayan podido aprender algo. Y por supuesto espero verlos en mis próximos capítulos. Gracias.